hola qué tal bienvenido de vuelta a este cómo se va a ver el barrio en la última video pudimos vencer al primer jefe a la caja de colores y bueno la idea ahora es revisar qué es lo que vamos a... tenemos que hacer la idea es ir a la serpentina azul pero bueno vamos a ver a dónde nos lleva el camino entonces... a ver... vamos a trabajar y la idea era ver qué pasó con el... le ityú pero qué pasó ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos, a entrar el centenario de la memoria de los que conoce el pato lamentable. Este tiene que poder hacer acceso principal, pero ¿cómo se entra? ¡Ah! Ya sé. ¿Verdad que sonar los dos en el momento de cobrar? ¡Uh! ¡Qué feliz! ¡Y no se va a poder parar! ¡Ah! 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 Yo no puedo fijar nada de ahí. Bombi, tenemos que hacerle tu guano para que quede más. Esto es lo que diría si lo tuviera enfrente. Supongo que alguien no se había adelantado otra vez, pero en tal caso yo debe estar aquí, ¿no? No se hubiera perdido ni pasquizal, ¿verdad? ¡Ah! Este bombi. En fin, tenemos que encontrarlo para poder entrar a esa parte. Vamos a buscarlo. ¿Ok? ¿Eh? ¡Ah! 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 No puedo descansar, no hay nada que se le tapo descansar ¿Qué pasa? No puedo descansar ¿Viste solo? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!